Nos encontramos con Javier Rey, director de Banca de Tecnocom. Buenos días Javier. Buenos días. ¿En qué situación se encuentra España en cuanto a demanda de medios de pago? Bueno, como habéis podido ver en el segundo informe sobre tendencias de medios de pago, el indicador sintético que calculamos en Tecnocom sobre la demanda de pagos electrónicos, en España es muy alto, es más alto que los países que participan también en el informe, como son Brasil, Chile, Colombia, México, República Dominicana o incluso Portugal. En este sentido, yo creo que si lo medimos por las variables que lo estamos midiendo, en el sentido del número de tarjetas que tienen los encuestados, el número de usos o el uso que se hace de esas tarjetas en el último mes y también cómo se ve el futuro desde el punto de vista de utilización de nuevas tecnologías como pueden ser los pagos móviles o pagos en internet, pues en España la verdad es que la demanda, la generación de demanda de pagos electrónicos, podemos decir que es alta. En medio de la crisis que se está produciendo ahora mismo, se ha reducido considerablemente el número de tarjetas en España. Sin embargo, ha aumentado el volumen con estas tarjetas. ¿A qué se depende de esta tendencia? Bueno, es sencillo, es decir, en toda esta reconversión del sector financiero se están produciendo dos situaciones. Una es, se mira mucho el coste, con lo cual lo que es la emisión y colocación masiva que se hacía antiguamente de campañas masivas de colocación de tarjetas de crédito, ahora al ser tarjetas MV son más caras, con lo cual se está reduciendo, punto uno. El segundo punto importante es que, de alguna forma, tú como cliente o como usuario de un banco, al final las soluciones están propiciando que las dos, tres tarjetas que tú tenías de diferentes bancos al final confluyan en un único banco, ¿no? Con lo cual se está reduciendo el número de tarjetas en sí misma. Es significativo. O sea, hemos pasado de un horizonte de 80 millones de tarjetas entre crédito y crédito que estábamos manejando en España a un horizonte de poco más de 70 millones. Bueno, pero eso es normal y tiene explicación. La buena noticia es que el español sigue utilizando las tarjetas para operar. Ha crecido, salvo en el último trimestre que se ha observado un pequeño decrecimiento, lo que sí ha habido una tendencia hacia la mayor operatividad en el ámbito de débito. Esto significa que, en la situación en que estamos, crisis, por así decirlo, el cliente, el usuario, lo que quiere es controlar muchísimo más el gasto y con la tarjeta de crédito, perdón, existe una conciencia de mayor control del gasto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.